Muchas gracias, senadora. Bueno, a mí me da mucho gusto que empiece ya la información a fluir, que ya tengamos respuesta por parte de la Procuraduría General de la República, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades. Gracias. Sin embargo, bueno, la información con la que contamos hasta el momento, pues todavía no nos da la posibilidad de que esta comisión empiece a configurar hipótesis o alguna ruta de investigación que nos lleve al objetivo que tiene planteada esta comisión especial. De tal manera que creo que vale la pena insistir en tener un poco más de información, más detallada de lo que se nos está proporcionando y sin duda que ya se vuelve útil que podamos ir planteando reuniones de trabajo con los responsables de estas instituciones. A mí me llama mucho la atención, el día de hoy aparece en la prensa nacional información pues que prácticamente viene de averiguaciones previas, es decir, ya está en primera plana de algunos periódicos información que están contenidas en averiguaciones previas que tiene la Procuraduría General de la República. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que en estos momentos la prensa tiene más información que nosotros, que somos la comisión especial encargada de investigar y darle seguimiento a este caso. Entonces, yo creo que vale la pena, senadora, que ya formulemos una invitación a una sesión de trabajo al Procurador General de la República para comentar la información que él nos ha proporcionado. De lo que hoy está en la prensa de las declaraciones del dueño de Oceanografía, pues podemos empezar incluso a intuir que hay tráfico de influencias o pudiera haber otros delitos configurados ahí alrededor de esta empresa. Entonces, creo que es el momento de tener esta reunión de trabajo para que podamos dar un salto en lo que estamos haciendo en esta comisión y podamos ya tener una ruta de cómo movernos y poder cumplir con el mandato que nos dio el Pleno del Senado a este grupo de senadores y senadoras. Entonces, yo creo que ya es el momento de que sí invitamos al Procurador General de la República para sostener una reunión de trabajo con esta comisión a partir de la información que nos ha proporcionado y seguramente de otra que producto de este primer oficio nosotros podremos solicitarle. Gracias. Gracias.